El huerto ecológico L'aula de racons plena de jobs La psicomotricidad Aquell pati tan gran I las actividades extraescolares La robótica El mugendo El violí Look, I can speak in English Because I studied in Avantis Seguro que no hubiera sido tan fácil empezar el cole Yo no lo recuerdo gaire Pero los meus padres tiguan Que no vaig plorar gens el primer dia d'escola No m'estrenya Perquè Avantis era com la meva segona casa Si estaba tan bé Mi poblado era el de la lógica matemática Yo iba a la clase de la alegría M'encantan las meas profesores Seguro que si hubiera existido Avantis Cuando tú eras pequeño Habría sido Pero no te preocupes No pateguis Don't worry Ara tens l'oportunitat De ser pare o mare de Avantis I formar part D'aquesta gran família D'antiga alumna Antiga alumna Vine a conèixer Avantis Para ti Array Y Array aron